El Athletic ha cumplido su objetivo. Se ha clasificado para la Liga Europea, pero en su túnica habitual, con mucho sufrimiento y poco juego, en muchas fases del partido ha permanecido a merced del rival. Solo el poco nivel del conjunto noruego y las buenas actuaciones de Gorker y Zoz han impedido la derrota y la eliminación. En los primeros minutos el tronso ha llegado fácil. Las ocasiones de Moldrex y Roosevelt han puesto en apuros al conjunto bilbaino. Por el contrario, el Athletic apenas ha dispuesto de ocasiones. Jaime Martínez y Markel Susaeta han realizado los únicos tiros a puerta. En el minuto 11 de la segunda mitad, el colegiado observa a mano dentro del área noruega que Jaime Martínez, como en el partido de ida, con doble patadinha, envía al fondo de las mallas. Pero la alegría apenas le ha durado cinco minutos al Athletic. Roosevelt bate de cabeza a Ireizoz y empata el encuentro. Con el empate a uno de los restantes 30 minutos, se le han hecho muy largos al Athletic. Continuos balones perdidos y muchas facilidades al rival. El tronso ha tenido más de una oportunidad para adelantarse en el marcador. Al final del encuentro, empate a uno y el 3-2 del partido de ida ha resultado decisivo. Objetivo cumplido. El Athletic está en la Liga Europea y percibirá importantes ingresos económicos.